Para hacer nuestra receta de hoy, este guiso de coliflor con gambas. Vamos a poner las gambas, vamos a dejar por un lado las cáscaras en una sartén, para hacer un fuego, y luego lo vamos a ver, y por otro lado las gambas. Con un poquito de paciencia vamos a ir limpiando nuestras gambas. Una vez que tenemos todas nuestras gambas peladas, el resto de las cáscaras y demás, vamos a poner una sartén, una gotita de aceite, una sartén ósea, una gotita de aceite, vamos a poner a calentar, vamos a atrastar las cabezas para que saque todo el jugo, así. Vamos a añadirle alrededor de un litro de agua para hacer el caldo. Y añadimos más agua, hasta completar, como he dicho antes, un litro aproximadamente. Vamos a añadirle alrededor de un litro de agua para hacer el caldo. Y lo vamos a tener cociendo aquí aproximadamente unos 15 minutos. Mientras nuestro caldo se va haciendo, tengo aquí una coliflor, de la que vamos a usar la mitad. Vamos a cortarlo por ramilletes, en este caso está cortada por la mitad. Vamos sacando ramilletes, los que se puedan enteros. Cortamos un poquito el tallo. Y estos que son un poquito más grandes, los cortamos por la mitad. Tengo aquí un pimiento verde que lo vamos a lavar y limpiar. Una vez limpio, lo vamos a hacer en trocitos muy pequeños para que nos ayude en la cocción. Se cueza mucho más rápido. Así, en trozos pequeñitos. Vamos a usar también un par de patatas, así que mientras nuestro caldo se va haciendo, mientras nuestro fumet se va haciendo, aquí al lado, voy pelando las patatas. Vamos a usar dos patatas aproximadamente del mismo tamaño. La vaso a ir a un cuarto de hora, ahora apagado, lo voy a retirar del fuego y lo vamos a colar. Pasamos por el colador. Colamos el caldo y lo vamos a reservar de momento. La misma salsa que he usado antes, lo vamos a utilizar a modo de olla. He puesto un poquito de aceite. Ponemos dos ajos picaditos. Media cebolla, que también he cortado antes, para que no se alargues en exceso en vídeo. Echamos también aquí. Le añadimos el pimiento. Le añadimos un poquito de sal. Y remuevemos. Ahora que nuestras verduras están blanditas, esto huele extraordinariamente bien, vamos a chascar las dos patatas que previamente habíamos pegado. Los dos no demasiado grandes, se los vamos a ir añadiendo. Las vamos a sofreír aquí, así que le vamos a añadir la parte correspondiente de sal a las patatas. A los sofritos. Removemos todo un poco. Hasta que se sale todo el comando bien. Hasta que se haga todo bien. Todo por igual. Le voy a añadir un poco de pulpa, de pimiento choricero. Que va a dar un color y un sabor espectacular. Lo removemos muy bien. Le vamos a ir añadiendo el faldo que teníamos apartado. Un poquito de laurel. Solo enteramos. Vaya cogiendo gusto y sabor. No añado de momento todo el caldo. Lo iremos añadiendo según vayamos viendo la necesidad del guiso. Probamos de sal. Le vamos a añadir una pizca más. Y lo vamos a tener aquí sobre unos 100 minutos. Vamos a bajar un poquito el fuego para que no se nos consuma el caldo. Una vez que han pasado unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a introducir el árbol y flor. La tendremos aquí cocinándose durante 5 o 7 minutos. No demasiado. Para que no se nos deshaga y pierda la gracia. Necesitamos un poquito de caldo. Así que solo añadimos. Ahora tenemos la patata ya cocida. La coliflor todavía le queda un poquito. Pero no vamos a abusar. Vamos a poner en este momento las gambas. Le vamos a tener unos 5 minutos. Que será lo que le falte aproximadamente a la coliflor. Para que no se nos deshaga ni la coliflor, ni la patata, ni las gambas. Acomodamos bien las gambas para que se nos hagan perfectamente. Así que se nos cuezan durante aproximadamente unos 3, 4 o 5 minutos. Ahora que tenemos la poliflor casi al dente, la patata ya cocida. Vamos a bajar un poquito el fuego. Le vamos a poner una gotita más de sal. Y lo vamos a tener así a fuego mínimo, a fuego bajo, durante un buen plato. Para terminar nuestra receta de hoy, este guiso de coliflor con gambas. Es una auténtica delicia hacerla. Vamos a ponerle un poquito de perejil picado, perejil fresco picado. Y añadimos un poquito más. Y ya tenemos lista nuestra receta de hoy. ¡Suscríbete al canal!